bienvenidos a los foques sin censura y el día de hoy es especial una figura que yo seguía mucho en las redes sociales su trabajo en la radio de puerto rico también el cine y el día de hoy puedo decir que cuento con un amigo bienvenido molusco a esta sección de entrevistas qué tal bueno bien contento realmente estar acá en los foques sin censura aunque no canto música urbana este de esta manera estamos bien involucrados con la música urbana y bien entrelazado entre puerto rico y república dominicana estamos aquí y obviamente uno de los canales si no hay canal más visto de este país hermano tus inicios como inicia en los medios de comunicación comenzó en el 1996 en el 96 22 años haciendo radio en puerto rico 22 años diaria 22 años sin detenerme solamente una pausa como de algunos tres meses cuando me despidieron de una mesura de radio en el 99 y luego pues rápido a los tres meses pues o menos yo creo que como duró como tres semanas un mes rápido me recontrataron en el 1996 había una emisora de radio en puerto rico en santurce en la ponce león que se llama 11 que todavía existe esta emisora se veía de la parte de afuera porque los paredes eran de cristal y se veía como los locutores hacían el programa y toda la cosa y yo siempre pasaba por ahí mi tío conocía el director de programación yo siempre escuchaba radio me gusta escuchar los locutores me parecía fascinante el mundo de la radio y le dije cuando cumplí 16 años me pregunto que tú quieres te regalo para regalo para tu cumpleaños de los 16 y le dije mira con que me consigas coger training o ver cómo se hace radio un día dos días en semana yo estoy y hablarla con su amigo y me acepta en la emisora y yo empiezo a ir de vez en cuando a ver cómo se hace la consola cómo se hacen los programas y empecé tuve esa dinámica como año y medio yo cortaba las clases de la tarde en la escuela yo no iba a mis clases de la tarde me montaba en una en una guagua pública y me iba para allá de carolina santulce los que ven esta entrevista y que saben de puerto rico una ruta bastante larga y cogía como dos o tres guaguas para llegar allá a la emisora porque no tenía carro estaba a pie sí y llegaba y seguí practicando año y medio tuve trabajando gratis año y medio sin cobrar era menor de edad haciendo qué específicamente haciendo la consola la consola la consola el máster el máster control era muy mal locutor y practicaba tú eras muy mal locutor yo yo era muy mal porque te considerabas mal locutor porque era malo tener 16 años mi voz en ese momento era muy finita no tenía la maña era mal locutor era tú escuchas mi audio de cuando aquella época muy malo 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 entonces en esa en ese tiempo un dominicano dos dominicanos que se llama uno rafi cabrera y otro martín breto me dieron la mano específicamente rafi porque rafi tenía un programa que se llamaba solo bachatas en ese emisora 11 q y ahí es que yo empiezo a entrelazarme con república dominicana porque en aquella época en 1996 los artistas que estaban pegados aquella época te lo puedo mencionar teodoro reyes añe teodoro raulín rodríguez antoni santos antoni santos antoni santos nunca dejado de estar pegado en ese género este de repente empezaron a crecer joska charante sacaría ferreira fran reyes todos ellos venían a puerto rico yo animaba era animador de con rafi cabrera porque rafi cabrera me puso a ser co animador de su programa él era el animador principal y yo era el co animadores que hacía la consola y el que con él tirado los ganchitos me contí a practicando sí practicando porque eso es lo que quería que practicar y además como yo era bien fiebre imagínate tú tienes 16 años tienes una consola de frente tú piensa realmente que tienes algo bien bien bueno de frente pero yo dije yo siempre fui bien trabajado yo repartí periódicos yo lavé carros yo cargaba faldos de arroz yo caminaba a pie yo vine a tener carro bien taza yo vine a tener un buen carro hace poco tiempo está realmente yo me la vi mal porque no fue no siempre me fue bien y tú vienes de una familia pobre si yo que fueron pobres realmente estaría haciendo una historia para que me cojas penas y no eran pobres 100% mi abuela tenía un buen trabajo mi bisabuela tenía un buen trabajo mi tío tenía una gran carrera mi mamá y mi papá siempre vivía en peso a peso éramos tres en casa ok mi abuela nos ayudaba mucho mi abuela siempre se encargaba de mi mamita siempre se encargaba de mí en comprarme mi ropa de escuela pero me la compraba este el primer semestre yo tenía que usar eso hasta la camisa puede estar manchada y esa es la que vas a usar que hay que poner los tenis están realmente que a diferencia aquí de república dominicana aquí hay un uniforme que tú te pones el año entero aquí también allá también era un uniforme así o uniforme blanco y negro blanco y en la escuela superior azul claro y azul marino en la escuela intermedia este pero tú tenías ese joseo tuyo interno desde niño lo que pasa es que yo a mí mi papá mi mamá siempre vivieron de ayudas del gobierno en puerto rico como somos una somos propiedad del territorio americano si tenemos unas ayudas federales que la gente las coge que son que si hay subsidios que se ayuda mi mamá y las cogía las cogía porque realmente vivíamos peso a peso con este día que mi abuela tiene buen trabajo tiene un buen trabajo pero no era rica ella también vivía peso a peso era para pagar para pagar las cuentas teníamos si vivía bien para pagar las cuentas sobraba palquito pero pero ella tenía sus responsabilidades o sea que ella no podía encargarse de mí cien por ciento yo sabía que yo no quería tener esta vida yo sabía que yo no quería vivir del gobierno yo no yo siempre fui bien independiente y por eso siempre buscaba trabajo a qué edad inició ese independencia desde los 12 años 12 años yo lavaba carros era porteador de periódicos repartir periódicos por todos los condominios donde vivía y lo de arroz donde donde cargaba el arroz el arroz en los veranos era trabajo de verano había un vecino que tenía un camión grande y él hacía entregas de los supermercados ese es el trabajo más pesado que te ha tenido el fardo de arroz yo tenía 13 14 años cargando cuando de arroz me ganaba mis par de pesos trabaja con mi papá también en el taller de banistería mi papá hace gabinetes de cocina y trabajaba con él odiaba la madera la detestaba yo decía yo no quiero ser madera como mi papá yo no quiero que haya el fardo de arroz yo no quiero lavar carro yo quiero realmente hacer esto y cuando tenía la consola de frente a los 16 años y que rafi cabrera junto a martín breton me dieron una oportunidad yo dije yo tengo que aprovechar esto porque es que si yo no si yo no trabajo aquí yo no sé qué hacer en mi vida porque no no sabía hacer absolutamente más nada sabía que iba a trabajar en otra cosa porque yo soy bien fajón pero a mí me detestaba trabajar en lugares que yo no quería estar porque más del 90% de las personas trabajan en cosas que no les gusta y por eso tú lo ves tan aburrecido por eso tú lo ves amargado por eso tú lo ves y que no hacen el trabajo como como se supone porque no trabajan lo que les gusta y no hay nada peor y los leyes los entiendo no hay nada para que trabajar en un lugar donde te gusta caso tuyo tú trabajas aquí tú te encanta hoy nosotros estamos grabando esto un domingo a las dos de la tarde con todo el amor del mundo con todo el amor del mundo y tú estás aquí curándote te estás te estás divirtiendo dentro de tu trabajo no hay nada mejor que tú sentir que te diviertes mientras ganas dinero eso es lo mejor yo quería hacer eso desde el principio por eso que entonces tu amor por la radio fue a primera vista entonces la radio para mí es lo máximo él yo puedo hacer la consola esa con los ojos cerrados y voy a comprar con las computadoras esas tranquilo de la vida y y y bro la radio para mí la llevo en la sangre tu primer pago cuánto fue cuánto dinero puerto rico obviamente son dólares americanos tu primer pago en dólares americanos bueno en radio fueron 67 dólares 67 el mínimo federal lo que te pagaron cuatro setenta y cinco la hora luego subió como a eso fue en una semana una quincena fue en una quincena una quincena y yo me sentía millonario cuando cuando te pagaron esos 67 contento que yo invito vamos a comer yo invito abierto yo invito papá dale que yo estoy que abierto para todo el mundo estoy rico 67 dólares imagínate tú vamos arriba y en qué lo gastaste me acuerdo me fui a comer este me compré unas tenis siempre guardaba par de pesitos siempre guardaba siempre guardado y echaba 20 pesitos siempre y para el pronto de un carro me quería comprar un carro un carro porque mi primer carro me lo compra mi familia porque hicieron un serrucho entre ellos serrucho par de pesitos metieron todo tú ha sido una persona que ha sido apoyada por tu familia siempre yo no puedo venir aquí decir que no yo fui pobre yo yo la pasé no la pasaba no la pasaba mal no la pasaba bien no había lujos no había lujo no había lujo no no había no había cable tv los tenis los tenían que usar todo el año y no playstation o super nintendo no 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 mi hermano fue cuando empezó a crecer que le dieron tener nintendo normal y el sega pero no había para el sega genesis en aquella época y entonces era un televisor no había cable tv en la realidad el caso es que pero nada caminaba a pie no tenía carro y qué mal que era el carro era una nissan central del 84 de esas guaguitas de esas que son como una bolita hacia arriba una station wagon de esas me acuerdo que aquello estaba todo escascarado el techo estaba escascarado la pintura y un día me da me acuerdo como ahora coño mi guagua está sucia tengo que y no tengo tiempo para lavarla déjame mirar mi clase bruto pasó voy a un puesto de gasolina y tú sabes que tiene el túnel car wash y pago para que el túnel car wash me lave mi guaguita nueva con la pintura grieta papi cuando la meto por el túnel car wash la mitad de la pintura se la llevó a volar ahí y entonces tenía una guagua entre tenía una guagua entre marrón color vino y roja porque porque arriba estaba roja se peló la pintura pero la pintura no tenía aire acondicionado los asientos eran en vinil que aquello le daba el sol caballo tú ponía por un huevo frito encima del dash y aquello se hacía un poquito de salame mangú y yo tenía su desayuno calientito con el sol eso era horrible pero nada me acuerdo como ahora la disfruté muchísimo fui bien agradecido con mi familia la aproveché me duró como un año y luego me compré yo mi propio carro me compré un tiburón y un day tiburón del 98 el tiburón era por las luces si del 98 bellísima me lo compré de paquete si lo pagaba yo si ahí me lo compré de paquete porque yo trabajaba tenía un trabajo te estoy diciendo que yo tú sabes yo 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 guardé mi dinerito cuando entraste a la radio no saliste de la radio nunca ha salido de la radio no ha salido la primera vez ya que te queda súper fijo así con con un proyecto tuyo cuando desde el 96 así el primer proyecto fijo de radio que fue consistente y que la gente se dio a conocer fue en el año 2000 cuando yo tenía mi programa mañanero en cosmos 94 una emisora en puerto rico y duró como ocho meses me lo cancelaron y de ahí me pasan obviamente yo trabajo un conglomerado de emisoras que tiene cuatro estaciones de radio sbs en puerto rico en aquel momento tiene cinco y tiene cuatro en puerto rico pero tiene sobre 16 emisoras a través de todos eeuu qué pasa de cosmos me bajan el salario me acuerdo como ahora cobraba 30 mil dólares al año me lo bajan como a 14 mil dólares al año me quitaron 16 mil dólares un golpe duro un golpe pero tenía 20 años pero ver un golpe más que a mi bolsillo era mi ego porque la gente tiene que entender que todos nosotros tenemos un ego entonces de repente yo pensaba que me lo estaba comiendo ya no estoy votando este programa y me lo cancelan realmente cuando tú analizas hoy que tengo 38 analizo 18 años atrás ese programa programa era muy malo no tenía mucho rating mucho menos ventas y realmente había justificación para sacarlo me mandaron para la media por la noche el horario de 7 de la noche a 12 lunes a jueves y el domingo tenía mi show ese fue mi primer programa mío pero fue un buen horario de 7 a 12 de la noche no no fue un gran horario en aquel momento no había redes sociales todo el mundo escuchaba la radio o veía la televisión por eso como quien dice fue algo del destino que te cancelaran en la mañana y te pusieran en ese horario yo agradezco tanto esa cancelación porque ahí estuve cinco años corrido y ahí fue que me empecé a establecer una vez un amigo mío que es un caballo en la radio trabaja hoy día en ir radio en eeuu que es la cadena de radio más grande de todo eeuu me dijo hace muchos años atrás me dijo tú tienes un problema molusco yo qué pasa es que tú cambias mucho de emisora y hasta que tú no te establezcas en un solo lugar a ti nadie te va a conocer y tu carrera no va a funcionar para nada yo me llevé eso y ahí yo donde quiera que me pongan ahora aquí que yo me voy a quedar y gracias a dios fue en la mega en la mega que momento era una emisora juvenil yo tenía 20 años y estuve ahí hasta el 2000 finales 2004 principio del 2005 donde hay entonces me contratan en sal soul una emisora número uno de aquel momento de puerto rico y me dan la plaza de director de programación para dirigir la emisora de jefe y entonces tu primer puesto de jefe mi primer puesto de jefe y para animar el programa de la tarde con alí que se llamaba el programa la perrera entonces me acuerdo como ahora se forma un caos en la mega pues ya lleva mi horario estaba bien establecido bien vendido por las noches y no quería que yo me fuera pero yo tenía un paquete y la emisora la mega me igualó en salario para que me quedara y ya yo tenía los dos paquetes era el mismo salario pero obviamente decidí por la prestación porque era crecimiento profesional si un horario de la tarde iba a ser jefe iba a ser jefe me fui y se molestaron conmigo me acuerdo como ahora que mi jefe en aquel momento que en paz descanse topima mary me dijo no te no vas a volver a pisar espías y yo papi esto es un negocio no lo puedes coger personal y me fui yo tenía 25 años y cómo te fue de jefe me fue bien me fue bien la emisora la mantuvimos número uno la subimos los fines de semana que tenía una deficiencia los fines de semana y qué hiciste diferente para subir el emisora la emisora era de salsa la emisora de salsa y aquí en aquel momento habían metido reggaetón a mí me pareció un error que una emisora tropical tú le metas reggaetón yo creo que todo tiene su nicho tiene todo tiene su lugar como si aquí de repente tú y yo en esta entrevista empezamos a hablar que se yo de las monjas y la misa televisada si no eso tiene su lugar y que hiciste entonces salsa le quité toda esa música de reggaetón le quité todo eso y me concentré en la salsa contemporánea jerry rivera visto el manuel y viento santa rosa frank y ruiz lalo rodríguez la salsita vieja el cano si el canito estremera salsito este la sonora monseña este gran combo y empezó a hacer unos especiales los domingos que se llamaban los domingos de pura salsa donde metía 24 horas de un salsero de la trayectoria para empezar a limpiar la imagen porque la gente estaba molesta porque le habían metido reggaetón y como yo puedo limpiar la imagen metiéndole salsa por y para abajo metía a rubén brade willy colón esto es la orgán como marc antony victorio que tiene un montón de canciones y así logramos logramos limpiar la emisora y la emisora se mantuvo full yo me fui de allí número uno y qué pasó porque te vas siendo número uno y siendo el jefe el jefe aquel momento nosotros hacemos el programa de una a cinco de la tarde en la mañana nosotros tenemos el programa número uno que era el bayú con el gangster y funky yo el gangster y funky yo se van de la emisora y se van para la mega que es el programa mañanero donde yo estoy hoy en la mega de puerto rico qué pasa si se te va el programa mañanero tú como como tú como tú como jefe de la emisora dice pues que voy a poner en la mañana ahora pues por ende yo entiendo que lo que tenías que poner por la mañana era era a limo luzco tú ponías por la mañana a limo luzco y ya estaba estaba relax qué pasa de repente de repente la de repente la emisora la emisora empezó a considerar otros talentos y yo me empecé a como a frustrar y a molestar si tú tienes un programa de la tarde número uno oye los rey tiende nosotros en la barrera en aquel momento en puerto rico eran anormales 36 puntos 25 puntos era un toque de queda en puerto rico no había otro programa no habían redes sociales y se habían había muy poca gente que las tenía y de repente se va el programa mañanero tú dices pero desde la tarde lo pasas a la mañana yo tenía una estrategia me acuerdo como era de una estrategia de cómo lo íbamos a hacer yo era el jefe directo de la programación pero yo tenía un jefe por encima y de repente yo me lo encontré el paseo y digo mira qué vamos a hacer vamos por la mañana el y yo me hice el departamento de venta entiende que ustedes no venden así me dice y te lo estoy contando yo no te he contado yo nunca he contado esto a nadie en puerto rico y están considerando otras personas y me dice vamos a una cosa hazme un demo yo lo miro yo no puedo creer lo que tú me estás diciendo si tú quieres un demo mi demo todos los días está de 1 a 5 claro yo estoy al aire todos los días aquí es obvio demo como tú eres un novato pero qué demo yo con todo mis ganas eran mis ganas eran más y un día me reúno le digo al y al y lo mi compañero de radio me dice una ofensa nos reunimos en un estudio y le digo vamos a hacer el demo empezamos en el demo y a mitad de mes de 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 demo le digo vamos a parar esto aquí vamos a parar esto aquí no vamos a hacer ningún demo si ellos nos quieren que nos traigan porque si por nuestros propios méritos ya nosotros tenemos aquí un montón de rating tenemos ventana pues me enteré no iban a meter otro programa y pues ya yo no yo decía si van a meter otro programa ya yo no tengo crecimiento profesional aquí esto se mide por crecimiento profesional nosotros somos jóvenes si tú no tienes crecimiento profesional donde tú estás tú tienes que arrancar y me hicieron una oferta en la mega y traté de llevarme al y donde tú no ibas a pisar de donde yo no iba a pisar de nuevo el mismo tipo que me dijo me hizo una oferta me hizo una oferta y y la acepté qué año fue eso en el 2007 empecé y está fijo ahí en la mega en la mega por las tardes desde ese año sí ahí empecé con el programa que se llamaba en aquel momento el gol y la pelúa que era con burbu molusco y burbu estuvimos 10 años me acuerdo como ahora cuando comenzamos nadie creía en ese hecho eso no dura nada los reyes tienen eran increíbles las ventas más sólidas y entonces ahora tengo regresé con alí qué pasó qué pasó con burbu pues nada lo que pasó fue que se le acabó el contrato la emisora no se lo quiso renovar y hubo otros unos asuntos que no quiero ya entrar de nuevo lo mismo porque ya ha pasado en la realidad caso que ya pasó pero unos asuntos de maternidad en ese proceso de maternidad donde ya quería coger un poquito de maternidad más de tiempo y la emisora no quería pasó lo duracán maría al final del día pues no 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 renovaron el contrato y me quedé sin pareja me vi solo en el programa ya tenía una compañera de trabajo en aquel momento haciendo el programa conmigo se llama pamela que realmente yo hacía un programa con ella en el 2000 hasta el 2005 en la mega los domingos ella se quedó conmigo y trae después se trajeron se trajeron alí o sea nos trajimos alí para hacer entonces esta nueva crear contenido diario cómo se hace en la cabeza de molusco es una locura es una locura porque tú tienes que poner todos los días tú te tienes que sentir feliz está la cantidad de veces que yo tengo problemas con mi esposa un problema de algo me pasó de repente cuando mi bisabuela estaba bien enfermita tú tienes que pararte frente a este micrófono en el radio y hacerle creer a la gente que tú no tienes ningún tipo de problema para tratar de quitarle los problemas a ellos y que ellos se rían de su de para usted tratar de liberar a ellos de su de su de su sabe que tuve la oportunidad de ver a molusco hacer radio en unos días que estuvo aquí haciendo la película que león y yo dije wow este hombre es un caballote él transmitía una energía señores desde república dominicana vía remota con un aparato que le dicen conference sí y yo digo wow este tipo es súper profesional porque él parecía que estaba en la cabina en puerto rico lo que pasa es que corre distinto esto es un programa el tuyo santiago de de conversar si el tuyo está al garete allá arriba estamos así un pic allá arriba es el tempo un tempo tú sabes hay veces que conversamos en entrevistas pero trató también de llevar las distintas porque es un estilo son estilos a mí me gusta este estilo pero lo hago para más para youtube que que otra cosa es conversar relajar un rato tal como el como si tú éramos en la sala de la casa de uno y nosotros conversamos allí no es que no es que soy el pachada aquí que que está todo el tiempo yo miro el pachada y me canso tengo que verme un gator el más internacional según él el pachada pero nada pero nada buen tipo buen profesional y un gran comunicador pero lo que lo que te quise poner un ejemplo para que la gente de república dominicana lo verá entender de una persona bien enérica pero bien ahí nosotros somos enérgicos pero naturales el lado del 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 actor del humorista cómo surge entonces lo que pasa es que yo yo era loco mi sueño era ser el locutor de presentar música esta es la mega 76.9 yo soy el molusco ya tú sabes aquí esta música de cel indiana eso es lo que yo quería hacer yo sabía que si yo me quedaba en esa esquina mi carrera en radio tarde o temprano iba a tener todo el mundo tiene una fecha de expiración un límite que no todo el mundo va a tener el momento vaya el momento va a ir a otro santiago matías y vaya otro molusco y la iba a ser los tipos del momento eso va a pasar en todas las carreras de nosotros y le ha pasado otras a figuras de acá de república dominicana de puerto rico que sea se va a su momento y hay que vivir con esa realidad pero yo sabía que que si yo me quedaba presentando discos nada más mi mi carrera realmente se iba a venir abajo y ahí fue entonces que empecé a ser shows de radio pero más como programa sí con intervenciones cortitas llamada y para hacer esa transición de locutor de música a un locutor de contenido y a un personal y de radio pues y me funcionó y ahí entré entonces en los programas que es lo que ya les conté yo digo cuando empiezan las radio que yo veo empiezan las redes sociales yo digo dios esto esto viene yo es de 2009 se lo estoy diciendo a todos mis colegas esto viene no este aparatico no me va a mí no me va a dominar este aparatico las redes eso viene abre tu cuentita déjala ahí anúnciala de vez en cuando con gente la gente se muda para aquí dale ahí ahí como un loco no vamos a ser preso ese teléfono oye abre facebook mira cómo voy mira salió una nueva instagram está que tú vives preso eso estos locutores que me dijeron eso todos están fuera del aire todos hoy en puerto rico están fuera del aire se fueron a pique todos están fuera del aire todos todas las emisoras hicieron 20 programas para tratar de competir con el mío y todos están fuera wow todos están fuera yo sabía que tú hiciste tú hiciste esa esa transición radio redes sociales supiste hacer el 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 flujo también en el 2008 2009 me siento con mi tío que era el que me producían a las obras de teatro en aquel momento le digo tío yo quiero hacer teatro hace mucho tiempo quiero hacerlo yo creo que tenemos que hacer ese crossover de radio a teatro para que la gente que nos escucha también nos vaya a ver y que vean y que porque lo más seguro hay gente que nos escucha que no nos soporta y nos va a ver y lo más seguro le logramos gustar y yo quiero hacer eso porque para que nos logre entender qué obra hicieron hicimos el apartamento de molusco y y fue increíble como 15 funciones genial y la el guión quién lo hizo carlos vega el que siempre me ha escrito desde el 2008 y te tenía esa ininterrumpida las ideas y el tipo el motodo tipo un caballo estamos hablando de un tipo de un dramaturgo carlos vega estamos hablando de un tipo profesional estamos hablando de un realmente un moto casi la radio en el teatro sí pero con una historia no fue el apartamento fue una historia tú vas a ver lo que escucha en la radio con una historia no es que vas a ver allí le metemos una un esquecito como si estuviéramos en la radio para traer uno de los personajes que está en la radio con nosotros que queda la falandura que se llama yo yo ferrán y es una estrella es una estrella es robert robert maldonado a mí se me yo yo estoy rodeado gracias de mucha gente talentosa yo adjudicarme el éxito solo ser una sería bien no puedo decir la palabra pero sería bien sabe bien canalla sería bien o sea yo tengo he tenido muchas personas tengo la bendición de tener muchas personas talentosas a mi lado que me hacen lucir bien y que de cierta manera podemos compartir hacer un tipo de intercambio entiende sí yo te estás con mi plataforma y vamos y luces tú bien y yo lo como se prepararon para esa obra de teatro fue difícil memorizar el guión fue bien difícil y bien nervioso recuerda que vengo desde el radio yo hice una película la del mayor y moza en la para y tuvimos una participación de unos minutos emulando a los foques radio show en la película y realmente no pude el guión el guión no pude aprendérmelo número uno el guión cuando lo leímos no 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 nos parecíamos a lo que hacíamos las radios real yo le dije al director mira dime que tú quieres que nosotros transmitir con la participación de nosotros y dame el pie forzado si para nosotros entonces venir y darle el flow y él nos explicó y salió bien chulo pero es duro memorizar esos esos guiones es duro es lo mismo que me dice carlos vegas yo escribí la historia pero dilo como tú dilo como tú eso es lo bien importante es que la es que el guionista te conozca y que escriba cosas similares a como tú eres pero lo puedes decir como tú sí yo sabía que si yo hacía teatro y hacía cine mi carrera iba a durar más y que pero te soy bien honesto estar aquí hoy en república dominicana en todas estas entrevistas esto sí yo no lo vi venir te soy bien esto son cosas extra que están llegando a mi vida porque incluso yo trabajando con con fausto con aquiles y con tony en dominriqueño sí pues sí decía coño voy a llegar a la república dominicana pero a al nivel de llegar y que la gente empieza a reconocer a uno y que te pidan fotos en un restaurante sentado en un bar yo no estoy en mi país no a mí soy grande y yo veo república dominicana como un gran mercado yo vivo en puerto rico yo no veo nada yo no yo no por lo menos yo yo hablar por mí sí boricua pero yo soy por mí yo no veo ningún mercado como menos que el otro cada mercado para mí importante porque no estaba agendado yo estar aquí hoy estaba agendado yo conocerte no estaba agendado yo estar en esta entrevista no estaba agendado yo estar en una película que se llama que león con osuna no estaba agendado vamos a hablar del que león en breve pero tu primera película cuál fue que joyita que joyita la pueden buscar en youtube aquí mismo la buscan en youtube búsquenla es la película más es vulgar calafre como tú le quieras llamar sincero lenguaje de cine yo le llamo película pero realmente son viñetas esto no porque yo estaba viendo los otros días una escena de que joyita y y era una escena además con un tiro no había un cambio de tiro y yo sé que por qué era lo que voy quería y como tú llegas a ese proyecto no no lo que pasa es que tengo a mi amigo que es el que dirige mi las películas de nosotros en puerto rico eduardo tranfort y tú sabes él tenía su camarita como esta una canon dos canons y las tirábamos nosotros mismos nosotros mismos aguantamos el boom en una cosa bien costó 60 mil pesos 60 mil dólares nada más la película cuántos recaudo dólares hizo dinero y su dinero la película es como la sexta película más de aquí de puerto rico sí que joyita sí sí estaba como la número tres pero han llegado películas que la han le han quitado su y qué papel tú tenías ahí no yo era protagónico y según el iniciato es protagónico pero claro inicié protagónico porque la película se preparó para para rock y para mí rock y es un locutor que al director que yo entraba pero si entraba como productor yo no voy a entrar con un talento nada más y me dijo que sí que no había problema entonces yo me encargo de esto tengo que cargar de los otros porque yo no y entré y dominriqueño cómo se da la idea tú eres productora y no sí también productor productor y talento porque unir república dominicana y puerto rico en una película siempre yo quise hacerlo a mí me gusta mucho el humor dominicano me parece que que república dominicana tiene tiene grandes comediantes grandes humoristas yo creo que república dominicana y lo está haciendo no se ha demostrado que su humor es espectacular y cuando lo conviene con el nuestro pues se puede hacer un gran poder como vimos dominriqueño uno este cuando hicimos que joyitas 2 hicimos un cameo con fausto y con tony pascual de los sanki panki al final de la película ya yo venía tanteando yo que nosotros tenemos que intentar ya yo hablado con rémon y miguel y rémon y miguel en aquel momento está haciendo otras cosas y estaban con un poco inalcanzables porque picharon 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 yo se los digo ahora que estoy trabajando con ellos mira que irónico en la vida he hecho dos películas con ellos aquí en puerto aquí en república dominicana y luego hablé con con fausto y con tony y con tony y con aquiles nos reunimos sí y bueno yo entiendo que si nosotros hacemos una película junta de comediantes puertorriqueños con dominicano con un buen guión una buena historia algo para toda la familia pues eso porque qué joyita juni qué joyitas dos no es para toda la familia y y entonces de dominriqueño trabajaron en el guión algún dominicano si le escribió miguel alcántara es un bacano ese miguel alcántara se eduardo le dio la idea de lo que quería y miguel alcántara la escribe y luego pues eduardo la la fina un poco la puertorriqueña hizo un chirirín un poquito para para que quedara con el saco de los dos países sí porque estaba más dominicanizada obviamente miguel alcántara es dominicano no no es puertorriqueño y se le metió ese sabor boricua también y funcionó muchísimo tú sabes correa y cómo escogiste el 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 crew de los actores yo no me encargo de eso nosotros sabemos que eran los zanqui panqui que era aquiles correa es una película un clásico en puerto rico zanqui panqui son toni pascual aquiles correa y fausto mata en puerto rico son más famosos que muchos humoristas boricua ellos van ahí eso es la gente los adora no pueden ir a un centro comercial sin que lo dejen tuve la oportunidad de hacerlo con correa viajé con correa para track camps de bad bunny mayo de este año eso fue una locura en los aeropuertos y todo correa y correa se dio a querer mucho en en puerto rico tipo como nosotros y mira para allá porque de cierta manera fausto que era como el más famoso pero ya correa va a puerto rico y es lo mismo es una locura entonces pues yo sabía que si hacíamos ese junte íbamos a explotar entonces es el que se encarga de eso era eduardo con 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 el con el club de de que coge el cast de la película y entonces qué tiempo tomó domenriqueño que es la primera película que une las dos culturas de república dominicana de puerto rico que tenemos muchas historias juntos ya sabía como picoteado pero no se había vendido así lo que pasa es que recuerda yo yo tengo algo a mi favor yo estoy en la radio todos los días yo tengo ese medio malas redes sociales entonces pues en cuestión de percepción pues nosotros lo hicimos como que fuimos los primeros yo creo yo creo que ya habían películas que se habían hecho había uno otro y cuál fue el presupuesto de esta película nosotros gastamos como como un millón de dólares un millón de dólares si ahí nosotros ahí nosotros empeñamos hasta las nalgas caballo nosotros cogimos un préstamo si si se sin leer nosotros cogimos un préstamo hermano sin leer el contrato ese es el mayor riesgo profesional que tú haces ese riesgo mayor profesional que nosotros teníamos un conteo regresivo tenemos que rodar la película porque si no este fausto aquí les y todo y no iban a poder había una fecha no teníamos el dinero nos faltaban como doscientos ochenta mil dólares hicimos un contrato y si no hicieron un préstamo y lo firmamos sin leer el contrato gracias a dios que ahí estaba carlos nidos que era que hoy en mi socio y y de cierta manera pues pues no nos fue mal y al contrario irónicamente yo gané más dinero con que joyitas uno y con que joyitas dos que cuando mi riqueño porque habían tantos gastos que por lo menos yo quería lo que queríamos éramos saldar y recuperar lo que habíamos invertido si y sucedió si ganamos no te voy a mentir ganamos volvemos no te voy a decir una historia triste para que me cojan pena claro que ganamos ganaron el fin de todo ganar dinero claro estamos aquí para que tú ganar dinero y la dos entonces los muerriqueños dos ya la rodamos chulísima yo chulísima la rodamos en puerto rico hace como dos meses o tres terminamos el rodaje este le hicimos de un circo la gente le va a encantar realmente le va le va a gustar muchísimo sale entre marzo y abril en puerto rico hablanos de que león que se estrena ahora recientemente que león si yo creo que que león es el la oportunidad más grande de mi carrera va a estrenar sobre 28 países países que que incluso van a tener que doblar la película porque es su idioma pues su idioma guau este mano una oportunidad gigante porque tengo la oportunidad de compartir con osuna en escena con clarisa osuna que su primera película y ayudaste a él en algunos momentos darle ánimo más que todo porque está muy bien la película ya que lo vean le va a encantar osuna está muy bien en la película hace un papel de dominicano a mí me da risa muchas veces que la gente en las redes sociales ah pero porque está hablando dominicano porque osuna en la película no se dos una no pueden entender a esto es lo básico que es un un personaje no se de ton cruz en las películas george cluny no se de george cluny no se de steven o de whatever pero osuna se de josé miguel es un dominicano pues tiene que cambiar su acento y y y tu tu papel se llama masa 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 es este boricua es raro que se llame masa porque masa masa es obviamente boricua pero lleva 13 años viviendo con la familia de josé miguel que es el personaje de osuna porque pues los papás de mío de masa digo de masa pues son amigos de los papás de josé miguel eso es muy amigos realmente osuna es como mi es como mi hermano menor yo lo cuido en la película masa lo cuida lo protege lo vio desde chiquito de pequeño y y realmente este es un personaje que ya los que han visto la película le ha gustado mucho y de cierta manera se siente bien súper cool y súper gratificante estar fuera de tu casa y que haya gente disfrutándose la película y que te hable bien de toda la película y más de tu personaje volvemos pero disfrutaste el personaje me lo disfruté muchísimo hacerlo este pero volvemos estoy fuera de casa esto es un bonus track es un disco para mí en mi carrera estoy fuera de mi casa estoy en una película y cuando estoy corriendo torre pública dominicana en cada esquina está la película que leo y yo digo esta película está andando pero en la madre en la mamacita en la madre entonces estas las proyecciones son que va a ir mucha gente incluso gente que no suele ir al cine y hay películas dominicanas yo yo le digo a todos los dominicanos tienen que ir a ver esta película que esta película no es una loquera que mucha gente puede pensar que esta película de que león es una película que se hizo porque está osuna y clariza y ritmos y miguel y que es un guión ahí tirado porque simplemente va a vender porque está osuna no papi no tienes que ir a ver esto un gran guión un gran guión una gran dirección de frank peroso un gran equipo de producción caribbean boat group su maya pascal toda esa gente que metió mano ahí o sea es una gran producción es un gran guión un gran trabajo y remón y miguel se van a sorprender con remón y miguel primera vez que trabaja con ellos no la segunda yo hice tubérculo presidente tubérculo sí pero que esa yo no yo no la vi esa para gente sincero hay gente que la vio en aquel año hay mucha gente que va al cine de manera insistente apoyar las producciones dominicanas pero a diferencia de tu vehículo presidente yo llegué ya con la película comenzada a mí me cogieron al final al canal y yo no conocí a remo y miguel pero no había compartido como hoy y y hoy me sentí más confianza en esta película había como una gran vibra esta película tuvo bendecidas del día uno hasta el día de hoy porque sabe cuando vean a remo y miguel lo que está diciendo ahorita santiago era se van a ver a raymond pozo haciendo un papel de serio el humor no recae en él en esta película y cuando lo vayan a ver van a decir espérate este tipo actúa de duro no pero es que bien la gente tiene que entender que los tipos que hacen humor también les gusta actuar porque el que es buen actor puede hacerte reír te puede hacer llorar y te puede hacer enfadar entiendo lo que te estoy diciendo y miguel y obviamente miguel céspedes recae en la comedia en él también en él parte de la comedia recae en él pero lo hace distinto a como tú estás acostumbrado a ver a miguel céspedes es una gran es una gran es una gran puesta en el cine y la gente que no apoya el cine dominicano por el que hay razón yo los invito a que vayan no la gente la gente apoya aquí sí sí pero yo escucho yo leo los blogs tú que tú crees que yo estoy desconectado de república dominicana papi yo sigo en este aparatito como ustedes le dicen en este aparatito en el teléfono y sin un montón de páginas dominicanas y sé que yo leo los comentarios pero el caso es que hay un grupo de gente que se molesta porque porque siempre este o este fausto en la película o este remo y miguel en la misma película la gente tiene que entender una cosa es que si no está fausto no está remo y miguel o no está correa o no está el otro no vende y a veces yo le digo pero estos tipos no leen no que siempre son los mismos yo me fui con un peluquero aquí a recortarme y hacerme una cosa no es que aquí siempre los mismos actores tú sabes que aquí en tu país hacen 36 películas al año lo que pasa es que las más que le dan publicidad son las que están estos tipos pero las otras tú tienes que estar pendiente a caribbean cinema rd.com para que tú veas las otras películas que salen y para que vean con otros actores talentos nuevos hay un montón de talentos nuevos que están y ya no sólo están haciendo películas de humor están bien haciendo películas de historia oye se está haciendo un cine genial un gran cine un cine que no le tiene que enviar nadie a nadie república dominica está haciendo un gran cine y es joven la industria del cine pues claro y la ley de cine es genial porque la oportunidad gente de esta industria gente nueva hay mucha gente chévere mucha he visto muchas películas buenas mira stand up comedy tú llenas el coliseo como que es el patio de tu casa no no es tan fácil como decir no es fácil pero lo haces amén todo mientras dure cómo te moldeaste para los stand up volvemos empecé a hacer teatro yo me aburro muy rápido me canso de los proyectos no me canso hacer lo mismo por eso de repente la radio de a veces me canso y voy a dejarme hacer otros segmentos déjame ver qué me invento porque es que me estoy aburriendo haciendo esto en el caso del teatro pasó lo mismo ya quería hacer otras cosas y mucha gente gente desde los 25 26 años estaba diciendo hasta tu stand up hasta tu stand up y yo no no es el momento hasta tu stand up yo no es el momento no me sentía seguro yo aquí como tú me ves yo soy bien meticuloso en las cosas que hago y muchas veces estaba un poco inseguro no no es el momento en el 2009 hizo un stand up comedy con un grupo de de comediante sí y confirme lo que lo que decía no era el momento no me fue mal pero no me fue bien o sea admitirlo luego seguí y le dije a carlos vega le llamamos una cosa en las obras de teatro que vamos a hacer ahora me vas a meter unos monólogos para ir practicando los estando a ver cómo me va yo quiero probarme haciendo estando pues dale y lo ejecutamos así y poco a poco en el 2014 hizo un show que se llamaba los monólogos de la barriga era una producción que no era mía y decía yo tengo que hacer esto a ver si he mejorado y cómo voy empecé en los monólogos de la barriga con con unos comediantes durísimos en puerto rico éramos cinco comediantes contamos teníamos diferentes temas de la barriga y la gente se moría la risa yo me daba cuenta que la gente estaba yendo estaba yendo y que se rían muchísimo conmigo yo me sentía bien seguro ahí ahora me siento tranquilo sí ahora porque practiqué muchas veces la gente quiere brincar escalones mi hermano no brinques el escalón 2 porque seguramente cuando estés en el 5 vas a necesitar experiencias que pasaron en el escalón número 2 y yo siempre pensaba eso a mí yo me interesa la experiencia del escalón 1 del escalón 2 del 3 del 4 del 5 porque todas esas experiencias te van a llevar a lo que por ejemplo somos hoy y en el 2014 hicimos eso y en el 2015 me hice mi primer show como solista hicimos 19 o 20 funciones estando en teatros pequeños cuando habló de teatros pequeños 1800 900 personas 700 los teatros de puerto rico el menos que cabe en salas donde nosotros siempre vamos son 700 personas y no fue muy bien ahí en el 2000 y tu primer choli el año pasado hicimos dos choli dos choli 34 mil tickets ahí fue que ya puerto rico el que dudaba se convenció de que tú eres una figura puerto rico siguen dudando puerto rico realmente mucha gente no te la quiere dar y al final el día no me importa porque yo no estoy aquí con los que no me la quieren pero 34 mil si te la dieron 34 mil me la dieron yo estoy con los que me la dieron y es caro un montaje en el coliseo puerto rico vale caro vale caro vale caro y más el montaje de nosotros y tuve hecho de nosotros grabar nosotros ahí invirtimos un billete en las pantallas y en luces en el escenario o sea realmente que fue allí dijo esto fue un gran montaje es como el que voy a hacer ahora yo voy a hacer un un choli el 29 de marzo 29 de marzo aquel momento hicimos dos yo estaba tan agradecido con la gente que decían esto es más de lo que yo merezco o de lo que yo mismo esperaba y nosotros donamos yo le dije a la oficina mía vamos a donar todo lo que hagamos en el tercer piso de la segunda función vamos a donar las dos fundaciones y lo donamos le donamos un par de pesos cogimos dos fundaciones una de las fundaciones que yo me identifico mucho si es una figura que tiene un compromiso social muy fuerte con la isla de puerto rico vemos campañas actividades que hace pro el pueblo a nivel también de denuncia social política te vemos muy activo en las redes sociales pro policía te vemos que tú eres también allá yo creo que eso nos toca todo no hay figuras que no hacen eso que el liderazgo no lo utilizan cada cual hace lo que quiera con su carrera no pero sería bueno pero si yo creo que lo que pasa es que hay muchas figuras que se van enfrente de una cámara o dentro de un micrófono y ya pero yo creo que cuando tú tienes una fuerza y un poder debes utilizarlo también para cosas positivas porque no siempre nos fue bien y no siempre no nos va a ir bien y la realidad de caso es que si tienen la oportunidad de darle de comer a una familia o de hacer algo por otra gente hazlo déjala conmigo un momentito en hole chilini un poquito ahí y mete esa cañita ahí para que para que para que la gente de tu país o de otros países no solamente tiene que ser boricua pues tú sabes somos la voz de mucha gente que no tiene que no tiene la oportunidad de estar frente a un micrófono y más estar frente a un micrófono y que te hagan caso porque cada vez que yo sumo caliente por ese micrófono o por las redes sociales a mí o sea empiezan a llegar los textos ah qué pasó como que qué pasó tengo que hablar por él por instagram o por facebook o por un micrófono para que tú respondas hermano mío vamos qué pasó tú sabes lo que pasó las carreteras de puerto rico están es barata yo cogí un boquete los otros días me daban la menta de madre hizo un facebook live estoy frente a este boquete es un hoyo aquí es un hoyo estoy frente a este boquete un hoyo pero violento aquí se puede aquí tú le pones techo a esto esto es un apartamento un poco un hoyo pero horrible ahí todo el mundo está cayendo rompiendo aro las gomas todo todo hizo un facebook live en 10 horas estaba arreglado que bueno y eso tú tienes que ser agradecido que tener ese poder y ese poder se usa para llenar teatros a tu beneficio que ha madurado mucho porque ha tenido muchos choques con la figura alguna figura en las redes y eso sí cuál ha sido el más icónico en la de tus de tus controversias el programa icónica y bueno todo el mundo sabe la que conoce la de maripili que es una modelo puertorriqueña que nada se equivoca mucho en cuando habla y nosotros pues lo usamos de blooper todo el mundo lo sube pero si lo subo yo a ella le molesta entonces pues claro porque cuando yo lo subo pues sea viral y se han visto usted de un aeropuerto o algo hace mucho tiempo no me la encuentro pero sí creo que hemos coincidido una que otra vez y si te la encuentras ella no tengo ningún tipo problema o sea que tú crees que sea la reacción de ella no sé la mía no es normal reírme o sea no voy a hacer absolutamente nada que voy a hacer o sea pregúntate tú eso que vas a hacer lo que tú o tú suba caliente por esta por esta vainica que tengo yo estoy en reflexión aquí les correa me ha dado algunos tips tú también creo que va a haber muchos cambios en los próximos días mira ya para finalizar la familia tenemos con una familia bien hermosa lo que muestras en las redes claro está eres muy apegado a la familia no si la familia me encantaría estar más tiempo con ellos ahora mismo estoy aquí en república son cinco días que estoy sin ellos que ese es el precio caro que paga la viajadera cuando estuve haciendo que león fueron casi 20 días de rodaje aquí en la república o sea que estamos hablando que cuando estoy con ellos trato de estar ahí entiende y dejarme ver televisión con ellos disfrutar con mi hijo si la familia lo es todo hermano esos son tus hijos tu esposa y llega el momento en que tú dices tengo que enfocarme en mi trabajo la calle lo que te hace es gastar mucho dinero mucho dinero y en la calle no hay nada bueno caballito no hay nada bueno para mí se divorció recientemente mío papi no no consigo si consigo pero no lo que hay es el pegado wow tú no sabes y tú no dejas mañana y vas por ahí a aburrear a ver qué hay tú no sabes si la jeva esa va a llegar porque por lo que tú eres o por realmente porque porque te quiere de aquí entonces me estoy tirando medio romántico pero la realidad es que es eso o sea mi esposa está conmigo caballo desde que de que yo tenía un tiburón todo chocado porque yo es barata que el tiburón todo chocado y desde que yo me ganaba 14 mil dólares al año ¿entiendes? y mi esposa me detestaba como figura incluso a veces me detesta y me tira texto ¿qué estás haciendo? yo cambia de emisora cambia de emisora y ya y resuelve esa esa entiendes pero pero cuando tú tienes una mujer a tu lado que realmente está contigo porque por lo que tú eres como ser humano y no lo que tú eres en los medios eso es una bendición ¿qué qué? eso no existe eso está en peligro de extinción tu madre una estrella ¿cuándo viene un estando con tu madre? yo he hecho ya dos obras de teatro con mami en Puerto Rico una que se llamaba recuerda que ustedes me conocen ahora pero yo he hecho ay bendito en Puerto Rico yo he quemado en Puerto Rico yo hice una obra de teatro en las redes cuando aparece tu mamá es un escándalo tú sacaste la espontaneidad por ella sí no mami 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 estás increíble cada vez que yo me acuerdo mi mamá me regañaba así de verdad los vídeos buscan a mi mamá por ahí mi mamá de lo caso ella me regañaba así de verdad y cada vez que hace un vídeo regañándome es mamá morirse de la risa pero ella me regañaba así cuando yo era niño hice una obra de teatro en ese mamá hasta Molusco tiene madre ella salía y salió una obra que se llama Estos hijos de también ella salía y salió y fue increíble la gente mami tengo que hacer una para la gente que no la ha visto porque me sí 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 ahora hay mucha gente que me empieza a conocer sí un público joven un público nuevo hay mucha gente que no sabe quién yo sé que está creciendo no no y les agradezco que mira yo tengo aquí Instagram es el tercer país que más me sigue en República Dominicana ahora mismo mira y no me sé y hace un año y te mandan la pescosa del maestro ya me mandaste la pescosa no te la mandaron la gente está viral o sea ahí yo me di cuenta espérate me sigue mucha gente de RD que me están enviando la pescosa de del maestro del maestro qué clase de pescosa son mira Molusco Netflix ¿cuándo? bueno mamá ver si que león cae en Netflix sí ahí tú te imaginas papi pero voy a llorar yo así todos los días en casa mira Netflix mira y tú estás documentando tu vida no 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 ¿qué pasa? vamos a una cámara tienes que documentar tu vida pero una película viviente no te creas no soy tan divertido como la gente piensa sí pero eres un un ejemplo de persistencia de evolución del ser humano del profesional coño y gracias por este conversatorio hermano no no me encantó me encantó ah y hablando de eso estoy bien en desacuerdo sí con a mí me gusta escuchar la historia de superación pero hay figuras que usan su su historia de superación para que lo sigan por pena y no porque tienen talento y la gente tiene que entender una cosa puedes utilizar tu historia de superación sí pero no vas a estar con tu historia de superación todos los días para que la gente diga ah porque vengo de abajo tengo que comprar el ticket no dame un buen contenido dame un buen contenido justifica justifica tu superación porque hasta ahora lo que estoy viendo es un mojón frente al micrófono una cosa rara ahí que está ahí bandeándose pero no usted recuerda que yo vengo de abajo no no que es chévere vienete abajo pero yo vendí dulce yo fui limpiabosa chévere oye todo detrás de cada carrera exitosa hay una gran historia y a la gente tiene que entender que te voy a seguir porque tú me agradas porque me haces reír porque tienes buen contenido con entrevistas o tu opinión porque realmente lo que haces es bueno ah como sale aquí les correa como sale santiago matías de donde tu vienes ah ahora me interesa porque me está dando buen contenido de donde tu vienes a ver mira mano esta es mi historia ah pero ya hay un background y hay una base de un buen contenido no es que desde el día uno no yo vengo de abajo tú sabes no no chévere si ah pero porque otra cosa te tengo que seguir porque viene de abajo nada más no tú sabes la cantidad de gente que está abajo y que tienen talento no 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 a veces porque lo digo porque lo veo constantemente en las redes sociales la gente utilizando el recurso de que vengo de abajo para que me sigas por pena no sígueme porque realmente te agrada el contenido que te estoy dando y luego te cuento mi historia para que te dé pena o simplemente para que la uses y tú te puedas superar amén eso es todo gracias molusco esta lo fue que es sin censura no se pierdan que león la película que león todos para el cine vayan a verla les va a encantar un trabajo genial increíble raymond y miguel clarisa molina bastarosuna irving alberti la diva sí un gran trabajo de fran peroso la gente de nosotros caribbean cinemas y vayan y conozcan a masa que es el personaje que hago allí les va a encantar también o sea que yo creo que es una película bien colectiva caribbeancinemas.com para que no haga fila tú compras tus tickets por ahí caribbeancinemasrd.com caribbeancinemasrd.com yo por ahí hay que lo compro los tickets sí así que espérenme también viendo que león esto lo fue que es sin censura